Bienvenidos al Auditorio de Telefónica del Perú. Nuestro auditorio cuenta con medidas de seguridad para casos de emergencia que han sido aprobadas por Defensa Civil. Al lado izquierdo, contamos con dos salidas de escape, cuyas vías de evacuación conducen a la avenida Petit Tuars, donde se ubica la zona de seguridad para casos de emergencia. En la parte posterior del auditorio, contamos con seis puertas de salida que nos deben conducir a la calle Enrique Villar, donde se encuentra otra zona de seguridad. De presentarse una emergencia, les agradeceremos abandonar el auditorio en forma ordenada y dirigirse a las salidas de emergencia más cercanas, respetando las indicaciones del personal de seguridad. Agradeceremos la colaboración de todos. Telefónica Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Agradecerle a la exhibición Arte y Óptica, que se presenta aquí en el espacio Fundación Telefónica, al profesor Roger Malina. El profesor Roger Malina es un físico, astrónomo, y editor ejecutivo de Leonardo Publications, que edita el MIT Press. Es profesor distinguido en la actualidad de la Universidad de Texas, en Dallas, y director asociado del Programa de Arte y Tecnología. Sus trabajos se centran en las conexiones entre la tecnología digital, la ciencia y el arte. Y es director asociado de este departamento, donde desarrolla justamente proyectos que confluyen el trabajo de científicos con artistas. El profesor Malina obtuvo su licenciatura en física en el MIT, en el 72, y tuvo un doctorado en astronomía en la Universidad de California, en Berkeley, en el año 79. Fue investigador principal del proyecto del explorador ultravioleta extremo de la NASA, que también operó como parte, digamos, como institución asociada a la Universidad de California, en Berkeley. Fue también director del Observatorio Astronómico de Marsella, en Francia, en la ciudad de Marsella, y miembro de su grupo de cosmología observacional, que realiza investigaciones sobre la naturaleza de la materia oscura y energía oscura. El profesor Malina es presidente de la asociación Leonardo en Francia, que fomenta las conexiones entre las artes, las ciencias y la tecnología. El principal book insignia de la asociación Leonardo es la revista Leonardo, de la que el profesor Malina es editor en jefe desde el año 1982. Y fue fundada por su padre, el ingeniero especialista en aeronáutica y artista Frank Malina, del que ayer tuvimos un breve homenaje, por que se conmemora este año el centenario de su nacimiento. La conferencia magistral del profesor Malina tratará, o se titula, Arte y ciencia hoy, el fin de las dos culturas. Es para mí un honor dejarlos entonces en compañía del profesor Malina. Gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en Lima y me espero explicarles lo que me apasiona mucho en este momento, que son un poco las maneras de las nuevas conexiones entre las artes y las ciencias hoy en día. He llamado a mi charla, el fin de las dos culturas, con un signo de interrogación, porque pienso que hay muchas cosas que se están dando y que son muy prometedoras, y voy a tratar de mencionar algunas de estas para ustedes. José Carlos ha mencionado que este año hemos estado celebrando el centenario del nacimiento de mi padre, Frank Malina, y les voy a contar un poco acerca de él antes de desencadenar nuestra charla. Y como José Carlos ha mencionado, era ingeniero astronáutico y fue pionero también y un artista profesional. Así que déjenme solamente explicarles un poquito el contexto para esta pregunta, como se debate en Europa entre las conexiones entre las artes y las ciencias. En 1959, un científico inglés, C.P. Snow, escribió un libro bastante famoso de ambas culturas, o de ambas culturas, y lo que él básicamente señalaba y argumentaba era que la vida intelectual de toda la sociedad del oeste estaba dividida entre dos culturas, las ciencias y las humanidades. Y él sentía, con mucha convicción, de que esto básicamente era un impedimento para poder resolver los problemas del mundo. Y como ustedes saben, la mayoría de nuestras sociedades, las ciencias o los ingenieros de ciencias y las universidades que enseñan arte, los establecimientos que enseñan música, las instituciones, están en lugares distintos. Siempre pensamos en la organización del conocimiento como el árbol del conocimiento, con la ciencia de un lado, de una rama, y las humanidades son otra rama. Y este modelo mental que tenemos ha creado esta división entre las ciencias y las humanidades. Pero mi argumento de esta noche es que en muchas, muchas maneras, desde que C.P. Snow escribió su libro en el 59, estas dos culturas, esta idea de estas dos culturas está llegando a su fin, y por un sinnúmero de razones. Ahora, una de las razones no es la creación de una tercera cultura, pero si no es una mezcla de las artes y las ciencias. Y un sinnúmero de pensadores famosos han discutido eso, incluyendo el biólogo Wilson, que siempre hablaba de la creación de una tercera cultura, y más recientemente, en línea, un hombre llamado Brockman, él ha declarado la creación de una tercera cultura. Yo no creo que eso es lo que está pasando, creo que es algo muy distinto a lo que está pasando, o lo que ha pasado. Creo que hay muy buenas razones por las cuales tenemos disciplinas. Cuando yo voy al dentista, quiero obviamente ser atendido por muy buen dentista, que sea muy buen especial en el tema de buena salud dental. Por otro lado, hay muchos problemas difíciles que enfrentamos en la sociedad, en las ciudades que son muy complejas y que requieren la mezcla de distintas maneras de atacar este problema y distintas maneras de conocer también, o de llegar al conocimiento. Entonces pienso que una de las cosas que está dándose es básicamente que está emergiendo en los últimos 10 o 15 años un nuevo tipo de profesional que se capacita. Son nacidos digital, en una era digital de muchas maneras, y yo les llamo híbridos. Son, tienen una igualdad en las ciencias y en las artes, y por ende pueden vivir en ambas culturas y pueden traducir entre ellas elementos. Y creo que esa gente está empezando a capacitarse, juega un rol importante en unir en la unión de las ciencias y de las humanidades. Número dos, pienso que subestimamos esto. Nosotros sabemos que la internet tiene mucho, mucho impacto. Discutimos siempre cómo se ha acelerado por las redes sociales y por las comunicaciones por internet, pero la comunicación hace que sea mucho más fácil que los artistas y los científicos trabajen conjuntamente. Cuando yo estaba en la universidad, como científico, si yo quería trabajar con un artista, era un poco difícil. Tenía que encontrarlos en un coctel, en una fiesta, y luego encontrar un lugar donde podíamos trabajar. Pero la internet provee un mecanismo bastante fluido para que distintos tipos de profesionales empiecen a colaborar entre sí. Esto quizás sea trivial y obvio, pero yo pienso que en los próximos 10 o 20 años vamos a ver que va a tener mucha implicancia o muchas implicaciones y que vamos a desencadenar a la reorganización de las organizaciones profesionales de las universidades de la manera en la que organizamos las actividades profesionales. A menudo, lo que es interesante es que casi todo el trabajo interesante no se está dando en universidades grandes o en grandes compañías, sino en lo que llamamos espacios alternativos, en donde tenemos el hacker, el maker, los fab labs, los wet labs, todos estos tipos de ambientes de trabajo flexibles que están apareciendo, que son dinámicos, que son fuentes de innovación en muchas maneras, como ya probablemente ustedes saben, y muchos gobiernos están tratando de ver cómo se conectan todas estas cosas, y ahora voy a hablar posteriormente de eso. Lo que también es interesante es que muchos de estos profesionales híbridos están trabajando en los problemas más difíciles de nuestros tiempos, sean la crisis ambiental, los problemas de energía, problemas de salud, y así es que esos son artistas que están muy comprometidos a menudo en los temas de la sociedad, o los problemas de la sociedad, así que creo que es un desarrollo interesante y es reciente ver la proliferación o el incremento de estos profesionales jóvenes. En los últimos tres años, yo he estado dirigiendo un grupo, hemos estado estudiando y reportando también, y hemos recibido fondos de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, y hemos trabajado, y va a publicarse el próximo mes, vía internet, que se llama Los Pasos para un Conocimiento de Redes e Innovación, para una Ecología, de esta innovación y conocimiento de redes, que puede llevarte a hacer distintos tipos de trabajo, y eso, de todas maneras, nos ha permitido encontrar estas nuevas formas de colaboración entre las ciencias, la ingeniería y los artes, y también el diseño. Así que en los próximos 45 minutos les voy a tratar de dar un poco el detalle de lo que se va a publicar en este reporte. Primero, déjeme compartir algunas palabras más acerca de mi padre, Frank Malina, que nació en Texas, era hijo de inmigrantes checos de la República Checa, y él fue un pionero astronáutico y un artista profesional. Así que sin lugar a dudas, en un sentido muy profundo, él era un ejemplo de estos híbridos que yo menciono. Originalmente fue capacitado como un ingeniero mecánico y como ingeniero aeronáutico, y fue pionero en el desarrollo de cohetes en los Estados Unidos en 1930. Él fue muy conocido por un gran logro, porque en 1945 él y su equipo construyeron un cohete que alcanzó 75 kilómetros de altitud, que era una altitud impensable, y en 1949 alcanzó 400 kilómetros. Así que, de hecho, él fue el responsable por lanzar el primer objeto diseñado por un ser humano que llegó al espacio exterior. Tuvo mucho éxito como ingeniero y como científico, también cofundó un laboratorio muy famoso que quizás hayan oído, que era el laboratorio de jet de propulsión de la NASA, que por supuesto es bastante famoso hoy en día, porque es responsable por los rovers que se lanzan en las misiones fuera de la Tierra. Así que mi padre cubrió muchos logros como ingeniero y como cientista, pero en 1955, cuando ya estaba envejeciendo, se convirtió en un artista profesional, y anoche lo dije, y lo dije también, y lo digo hoy, yo era un muchacho muy confundido porque sabía que mi padre era científico ingeniero, pero cuando llegaba a casa de la escuela siempre lo veía pintando, y yo tenía la idea de que los ingenieros hacían eso. Así que crecí en una casa en donde la cultura familiar se combinaba en las artes y las ciencias. Él se convirtió en el pionero en lo que llamamos ahora arte kinético. Su primera muestra de arte y tecnología fue en 1955, en donde él empezó a incorporar en sus pinturas motores, bombas de luz para poder generar imágenes en movimiento, por supuesto, esto antes de que se pudiera tener computadoras en casa. Él inventó un sistema especial para las pinturas, y también creó lo que se llama arte interactivo, en donde el sonido, por ejemplo, desencadena las imágenes en la pintura. Por ejemplo, si empieza a sonar música, él va a interactuar o va a responder la imagen, y también tenía una escultura que respondía al sonido. Esto hoy por hoy es bastante común, porque ya se ha desarrollado mucho este arte. Así que mi padre tenía o tuvo una segunda carrera muy exitosa como artista profesional. Él vendió muchas de sus pinturas a museos en Europa, en América, y él realmente tuvo gran interés, o profundo interés en expresarse a través del arte. Así que mi padre era un híbrido. Él trabajaba profesionalmente en ambos campos, artes, ciencias, humanidades y ciencias, y en 1955 hizo algo que era bien inusual. Él empezó a preguntar o pedir a sus amigos que empezara a buscar personas que tenían estas carreras duales. Y él se enteró de que habían 20, hablando con sus amigos. Así que era muy raro encontrar a las personas que tuvieran este tipo de profesiones doble. Por ese entonces, lo que él quería hacer originalmente era empezar una sociedad de científicos y artistas, pero no había suficiente. Así que se rindió y dejó esa idea de lado. Y lo que hizo, en lugar de hacer esa fundación, fue que creó una revista que se llamaba Leonardo, obviamente Leonardo por Leonardo da Vinci, que también era un híbrido y era bastante inusual. y era básicamente una revista que documentaba el trabajo de artistas involucrados en ciencias y en nuevas tecnologías. Se documentaban los primeros usos de computadoras por artistas, y también les voy a contar un poquito qué es hoy por hoy. Esto nos llevó a la creación de una organización Leonardo, que es bastante activa, como José Carlos ha mencionado, y el presidente de la organización en París, y también hay una en San Francisco. Es una organización para artistas, científicos y ingenieros, trabajan conjuntamente. Nosotros realmente saludamos el trabajo de estos artistas, celebramos y el tamaño de esta comunidad ha empezado a crecer. A través de la historia de las publicaciones, se ha documentado el trabajo de 6.000 profesionales de este tipo, que es mucha gente. Si llevamos a estas 6.000 personas con toda su familia, sería más o menos un pueblo de 30.000, 35.000 personas, que es mucho más grande que la ciudad de Florencia durante el Renacimiento, donde hubo esta explosión de actividades creativas en Europa. Así que en un sentido muy real, creo que hoy estamos viendo un nuevo renacimiento que está no solamente en un sitio, en Italia, sino en todo el planeta. ¿Qué tan inusuales son los híbridos? He mencionado yo a Leonardo da Vinci. Otro famoso híbrido era Goethe, que era famoso por teorías y por otros campos científicos, pero también él era escritor, autor y poeta. Recientemente, en el inicio del siglo XX, había un híbrido bastante famoso que se llamaba Samuel Morse, y él básicamente ganó dinero para vivir como paisajista, pero él inventó el código Morse, que básicamente transformó la industria del telégrafo a inicios del siglo XX. Así que sin lugar a dudas, este tipo de profesionales híbridos han existido a través de la historia. Recientemente, un hombre llamado Robert Ruth Burstein ha hecho un gran estudio con muchos científicos y muchos ingenieros, que son todos, o muchos de ellos son ganadores de premios Nobel, o miembros de la Academia de Ciencias e Ingeniería, y lo que ha descubierto es que la mayor parte de estos científicos e ingenieros estaban siempre involucrados en prácticas artísticas, así que esto ya no es raro, es bastante común. Y él ha descrito cómo esto puede explicarse de lo que se llama innovación y teoría de la creatividad, y eran científicos e ingenieros bastante exitosos y que podían hacer descubrimientos a través del arte. El año pasado estuve en el comité de PhD y hay un muchacho en Canadá que se llama François-Joseph Lapointe, él tiene un PhD en biología molecular, él básicamente estudia microbiota y tiene también un PhD, un doctorado en danza. Y de hecho, él tiene 32 años, él tiene una práctica dual como coreógrafo y como biólogo molecular. Recientemente se ha desenvuelto o se ha desarrollado un PhD para poder tratar de capacitar a estos profesionales híbridos. La Universidad de Texas, en donde yo trabajo, ha reclutado a un historiador del arte, se llama Mark Sitch, tiene un PhD en historia del arte, ha estudiado a Roma y a Alemania, pero también es experto en redes complejas y trabaja con científicos desarrollando matemáticas de redes complejas y herramientas y las aplica a artes y a las humanidades. Un segundo ejemplo también de un individuo híbrido que llega a este caso, pero no solamente uniendo arte y ciencia, sino también humanidades y ciencia. Otro ejemplo que también está en la Universidad de Texas es el doctor Paul Fishwick. Originalmente él estudió ciencias de la computación e ingeniería de sistemas, pero él ahorita está trabajando en lo que llama computación estética, que es utilizar técnicas de diseño de arte para poder desarrollar nuevos tipos de ciencias de computación en el futuro. Así que otro ejemplo de un profesional híbrido actual y que está en actividad, que ha tenido también desarrollo como profesor en artes y humanidades y también es ingeniero. El último ejemplo es un compositor, Scott Gresham Lancaster, también ha sido contratado por la Universidad de Texas. Él es un profesional de diseño de sonido, que capacita a los alumnos para poder desarrollar ambientes de sonido para los juegos de computadora, es lo que hace, es música de red y música o arte del sonido, pero lo último que está haciendo es la sonificación de datos científicos que le da a los científicos nuevas herramientas para poder analizar datos científicos. Genera conocimiento o desarrollo o conceptos de la data, así que lo que se llama tecnologías de la atención. Es un nuevo profesional, no en las artes visuales, pero tenemos también músicos, tenemos bailarines, en todos los campos ya cubiertos. No solamente podemos ver que son biología, física, geología o ciencias de la computación, sino que se desarrollan también en otros campos. Así que hay una práctica emergente que es reciente, quizás solo durante los últimos 10 años. Esto es una teoría. Ella es música, trabaja en Harvard y trabaja con compositores en Harvard para poder desarrollar música multimedia, para poder traducir la ciencia y teorías a equivalentes de sonido e imágenes. Así que la investigación de arte-ciencia está empezando a aparecer en muchos lugares del mundo. Solamente quería mencionar un proyecto que yo he empezado hace tres meses, que es en colaboración con dos artistas, Ruth West y Alejandro Barzani, ambos son argentinos originalmente. Estoy trabajando con un colega, astrónomo, Li Fan Wang, de China, y estoy yo también, trabajando con un compositor y también con nanotecnologistas. Así que con esta colaboración, que es bastante inusual, ingenieros, científicos, artistas, y lo que estamos haciendo es trabajar juntos utilizando data científico de un telescopio, información científica recopilada, y estamos haciendo un remix de datos. Y ustedes deben saber qué cosas son un remix de música. Esto es igual, y la idea es crear un proyecto que sea una instalación de arte, pero también que sea un lugar o un campo para hacer pruebas científicas y de ingeniería. Es un proyecto inusual, pero estamos empezando a ver esto a nivel internacional mucho. Una de las cosas que pienso que es importante es porque para mucha gente la ciencia hoy en día no tiene sentido. Usted escucha cosas en la radio, leen cosas en los periódicos, la gente trata de explicarte cosas, pero a veces es muy complejo, muy difícil entender de lo que están hablando los científicos. Un problema como el cambio climático es muy complicado de entender qué es lo que está pasando cuando los científicos discuten con los políticos. Entonces una de las cosas que yo creo que es interesante es que esta nueva generación de artistas y de profesionales híbridos están trabajando en poder hacerlo íntimo. A la izquierda hay un artista español que se llama Marcelli Roca, que fue de un proyecto de cero gravedad que yo organizé en Rusia para poder capacitar a los cosmonautas y se llevó a 40 artistas para que puedan experimentar gravedad cero y todos desarrollaron proyectos distintos. Marcelli Roca quería bailar en cero gravedad con un avatar en realidad virtual. Así que él creó un sistema en donde podía flotar en el espacio y atrás pueden ver su avatar que se está básicamente es una memoria de computadora que está interactuando con él. Es una idea loquísima pero en el proceso se han hecho un montón de invenciones técnicas que se utilizan hoy en día. A la derecha hay una bailarina francesa Dubois que ella creo que es una de las artistas que ha ido a cero gravedad muy a menudo siempre viaja con la agencia francesa y trabaja con científicos médicos para poder desarrollar capacitaciones para astronautas. Es una investigación bastante inusual por parte de artistas trabajando conjuntamente con científicos y con la ciencia. Otro ejemplo que también se conoce mucho en la comunidad de artistas y científicos es un artista que se llama Eduardo Kack que ha estado trabajando con ingenieros genéticos y en su caso lo que él hizo es que trabajó con un ingeniero genético para tomar una muestra de su ADN dentro del cuerpo y él inyectó esa parte de su ADN al ADN de una flor petunia originalmente es una flor blanca y después de que insertó su propio gen al gen de la petunia se convirtió en una flor del color que vemos él tiene un conocimiento bastante profundo de lo que está pasando cuando hablamos de modificaciones o comidas genéticamente modificadas tiene un gran entendimiento de lo que significa la genética para los individuos en términos de los problemas que puedes tener si tienes hijos si tienes un defecto genético así que a través de su experiencia como artista él tiene un entendimiento muy íntimo de la ciencia que normalmente hayamos confusa esto es un ejemplo completamente distinto es una diseñadora joven Catherine Morisaki que trabaja con lo que se llama textiles inteligentes son textiles que tienen computadoras conectadas y ella hizo un proyecto bastante ciblo sencillo de diseño de modas que se llamaba bolso para interiores y exteriores pueden ver que hay un bolso blanco que cuelga de su cuello este bolso esta cartera tiene un micrófono atrás y cuando la bulla es muy alta tan alta que pueda lastimar tus saídas se van va a cambiar el color de la bolsa y hay también un sensor que reconoce la contaminación cuando hay mucha contaminación el bolso se vuelve rojo así que acá mide por ejemplo el monóxido de carbono que es un gas contaminante déjenme decirles que si llevan el bolso o que todas las bolsas en Lima fueran este bolso y todo se pone al rojo tendría básicamente un sentido y ella ha desarrollado el conocimiento y ha hecho que este conocimiento del nivel de contaminación esté al alcance de todos y de una manera sencilla otro ejemplo muy distinto esta es una mujer en Los Ángeles y ella trabaja con pichones con palomas con este tipo de aves no sé si acá se crían este tipo de aves pero aquí en Los Ángeles hay gente que capacita o que entrena a estas aves para poder desarrollar distintos proyectos y ella se ha puesto un monitor de contaminación así que cuando las aves vuelan por la mañana y las entrenan para hacer carreras mientras vuelan continuamente estaban midiendo la contaminación por la que viajaban y la mandaban por radio por onda de radio al artista y ella estaba haciendo un trabajo artístico con esa información un proyecto bastante extraño pero ella a través de esto ha obtenido una idea bastante íntima de lo que la polución o la contaminación en la ciudad de Los Ángeles ha variado y cómo se encuentra actualmente otro ejemplo también pero relevante al cambio climático nosotros escuchamos siempre y leemos en los periódicos que el clima está cambiando porque hay un incremento en el monóxido de carbono lamentablemente el monóxido no se puede oler no tenemos idea de cuál es el nivel de monóxido de carbono en esta habitación sabemos que si empieza a incrementar nos vamos a sentir mal pero lo que Sabine Raff ha hecho es que ha desarrollado un robot que pinta y el robot tiene dentro un monitor pequeño que mide los niveles de monóxido de carbono en la habitación y luego dibuja gráficos en la pared que reflejan que tan alto el nivel de monóxido de carbono está así que con esto ha hecho esta idea abstracta del monóxido de carbono en el ambiente a través de su propia práctica de pintura mediante un robot otro un ejemplo muy diferente también esto es un artista austriaco que se llama Sommerer y su esposa es Laura Minionau ha hecho un trabajo muy bueno para que puedas sentir los átomos han sentido que los átomos existen pero nunca nadie ha visto un átomo porque son tan pequeños por supuesto que tienes que detectarlos a través de varios medios y lo que han hecho ha sido crear esta mesa como pueden ver y debajo de la mesa hay magnetos e imanes que se mueven usas un guante que también está magnetizado cierras tus ojos y sientes estas superficies en la mesa que son átomos y moléculas entonces nuevamente vas a tener una idea bastante íntima de lo que es una molécula tomando un concepto muy abstracto de la ciencia y haciéndolo íntimo otra área que quiero mencionar es un desarrollo muy interesante también durante los últimos 10 o 15 años que es el desarrollo de un movimiento mundial que se llama científicos ciudadanos científicos normalmente pensamos que la ciencia solamente la hacen los científicos en laboratorios pero de hecho una de las cosas que la internet ha hecho posible es que los ciudadanos privados comunes y corrientes también puedan practicar ciencia hacer ciencia y ha sido realmente notable en los últimos 15 años como muchas personas hoy por hoy están desarrollando ciencia en su cocina o en su casa o en su vecindario o en su comunidad un ejemplo de esto es un artista que se llama Jeff Warren había un derrame de petróleo en Nuevo México y lo que él hizo fue que puso una cámara web en un globo llegó a la costa en donde estaba el derrame infló el globo y filmó toda la contaminación y fue a través de toda la costa documentando la contaminación que se había creado por el derrame de petróleo en esa área del Golfo de México como artista después ha tenido mejor incluso información que el gobierno tenía mejor información que la compañía petrolera de donde específicamente se encontraba el daño y la mayor concentración de contaminación es un artista políticamente involucrado comprometido perdón que ha podido utilizar tecnología accesible para poder compilar datos para sus propios trabajos y también trabaja con lo que recopila un proyecto bastante similar y yo estuve aquí dos años atrás es un proyecto de mapeo que dirige a un artista en Congo hay mucha tala ilegal en las orillas del Congo y lo que han hecho aquí es que han organizado a las personas de la comunidad con sus celulares para que vayan y se pasen desplazándose filmando y documentando cuando se da la tala ilegal ese pueblo ha terminado con el mejor mapeo de mejor incluso que la compañía forestal y que el gobierno y han podido parar la tala ilegal así que el celular también de muchas maneras se ha convertido en un dispositivo para obtener datos científicos muy poderosos este movimiento de ciencia o ciudadanos científicos está empezando a ampliarse y empieza a desarrollarse en lo que se llama ciencia en red que es posible por el internet cuando yo estaba viajando en india me crucé con un movimiento que se llama people science ciencia de la gente en donde nuevamente se están organizando ciudades en india para poder recopilar datos científicos a nivel local y en un sentido lo que nosotros estamos viendo que está empezando a aparecer a nivel internacional es lo que yo llamo microciencia produciendo comunidades sabemos que en banca yo sé yo sé básicamente que nosotros podemos obtener un récord crediticio para poder obtener préstamos bueno esto es lo mismo la microciencia un nuevo desarrollo muy interesante el celular está convirtiéndose en muy muy populares mucha gente tiene celulares hay gente que tiene más celulares hay más gente que tiene celulares en computadoras y el celular se está convirtiendo en un dispositivo muy poderoso para poder trabajar a nivel científico como ustedes saben muchos celulares se pueden adaptar ahorita por propósitos médicos podemos tomar si eres diabético la muestra o el nivel de azúcar en tu sangre así que el celular está empezando a llevar a las manos de las personas la habilidad de poder realizar trabajo científico de baja escala yo me crucé con un ejemplo el año pasado puedes bajar una aplicación en sus celulares para poder convertirla en un contador para poder detectar radioactividad así que si ahorita alguien lo tiene podría prender el celular utilizar el programa y ver que parte de la habitación es radioactiva puede ser la pintura no sé qué clase de pintura han utilizado a veces tienen altos niveles o materiales de reactividad eso a veces pasa a veces los textiles también tienen materiales radioactivos así que de hecho un celular de pronto se convierte en un detector de radioactividad así que todas estas cosas que normalmente pensamos que ocurren solamente en laboratorios de desarrollo e investigación científica se pueden hacer en casa así que lo que me gustaría decir es que estamos convirtiéndonos de una manera extraña una cultura que obtiene y toma datos si tienes un celular está midiendo tu posición si tienes un smartphone también te mide toda tu posición todo el tiempo cada minuto cada hora puedes recompilar esa información y después obtenerla puedes utilizar tu celular para medir campos magnéticos puedes medir cosas en tu cuerpo entonces sorprendentemente nos estamos convirtiendo en una cultura que toma muestras toma datos y también proporciona da comparte nos mandamos correos electrónicos mensajes de texto pero también podemos mandar por correo electrónico información desde el celular o recopilada por el celular es un desarrollo reciente que creo que va a tener muchas implicancias para la ciencia y la investigación en el futuro y los artistas están muy activos en esta área y yo le llamo data art arte de la data arte de la información así que sin lugar a dudas hay muchas prácticas híbridas que están emergiendo que están apareciendo en muchos países y solamente quería comentar aquí no sé si hay muchos hombres de negocios aquí en el auditorio tradicionalmente en el mundo de negocios se habla del campo de la innovación y la idea es que se hace la investigación científica en el laboratorio luego aplicas los recursos luego lo patentas o lo licencias y posteriormente trabajas en el desarrollo comercial así básicamente es como se inventaron los semiconductores que ahora se utilizan en la computadora y los físicos hacían todo el tema de investigación y luego los ingenieros trabajaban en todas las aplicaciones y posteriormente IBM las comercializaba y ahora lo que se está notando es que la innovación está dándose en nuestra que se da en nuestra sociedad ya no es así más o menos ahora se ve así que es como una situación de red en donde sí las universidades están ahí el gobierno está ahí los negocios están ahí pero hay una nube inmensa de grupos activos inventando cosas esto es innovación cultural innovación social el Facebook no lo inventó un investigador en una universidad hay nuevas maneras de financiar se llama filantropía 2.0 y como he mencionado al inicio de esta charla mucho de este trabajo sea en espacios alternativos de hackers de makers de fab labs de wet labs que no son o ni están bajo el control del universo ni del gobierno y los conducen comunidades locales es una fotografía completamente distinta de como el desarrollo económico vaya a darse en el futuro todo esto también tiene implicaciones de como enseñamos a menudo en los sistemas escolares forzamos a nuestros niños a elegir entre ciencias ingenierías o artes y humanidades u otros campos y de hecho separemos siempre separamos a los niños en las escuelas y en las universidades hay un gran interés actualmente para integrar las artes el diseño en las humanidades en la enseñanza de la ciencia y esto es un desarrollo y un desarrollo que se está dando es nuevo tiene casi cinco años como parte de esto llegamos a una pregunta bastante fundamental donde en nuestras escuelas empezamos a enseñarles siempre les enseñamos como escribir como hacer aritmética como leer probablemente vamos a tener que enseñarle a nuestros niños de seis años como codificar y como hacer programación de computadoras porque esto va a ser tan fundamental en el futuro para poder sobrevivir la economía del mañana así que voy a cerrar y pienso que estamos viviendo en un mundo o en una situación que cambia y es muy interesante cambia muy rápidamente pensamos que artes humanidades ingeniería y ciencias son culturas distintas pero de hecho estamos viendo que están surgiendo profesionales híbridos estas personas tienen básicamente igualdad en ciencias y artes y humanidades se pueden traducir y pueden unir ambas culturas hay nuevas formas de colaboración que se hacen posibles gracias a la internet y es mucho más simple que estos profesionales puedan trabajar juntos a menudo se hacen no en instituciones tradicionales pero en distintos espacios alternativos y muchas de esas personas como yo he mostrado están trabajando en problemas graves de nuestros tiempos sea problemas ambientales de contaminación de energía muchos de estos problemas que los artistas están dirigiendo a sus proyectos la buena noticia creo que es tengo la foto de un árbol que se ha cortado a la derecha han cortado el árbol del conocimiento y ahorita estamos reemplazándolo por un conocimiento de redes una cultura de conocimiento de redes que está cambiando en sentidos muy profundos la manera en la que se conectan las artes y las ciencias y los tipos de economía que desarrollaremos en el futuro voy a cerrar ahí y agradecerles a todos por su atención si desean el reporte va a estar en línea disponible en agosto gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Roger por este despliegue menos de 45 minutos del estado actual de la de la investigación en el campo de la arte y la ciencia y como ha venido cambiando en las últimas décadas tenemos algunas personas que están por ahí para preguntas del público yo mientras se entusiasman en preguntar algo yo tengo una yo tengo una una pregunta comentario antes de eso quiero mencionar algo bien interesante que tiene que ver con un poco con lo que voy a mencionar Jeff Warren estuvo en Perú uno de los proyectos de grassroots mapping se hizo en Lima en una en una en una una zona suburbana en Lima y Katy Moriwaki también estuvo en Lima la chica que tenía esta bolsa que detectaba el el dióxido de carbono vino acá para un proyecto con fundación telefónica y con Jonah Bruckner Cohen hace ya algunos años así que de alguna manera hemos tenido experiencia directa acá y esto tiene que ver con lo que yo quería comentar cuando hablas de conocimiento de red yo creo que también tiene que ver con el potencial que estos proyectos tienen para los llamados países de desarrollo yo estuve hace unas semanas en Burkina Faso uno de los 15 países más pobres del mundo y estuve trabajando con una comunidad en la ciudad en la capital que se llama Guagadubu y todos tenían celulares smartphones entonces yo creo que este conocimiento de red este conocimiento al que te refieres es mucho más híbrido que permite conectar diferentes disciplinas también tiene un potencial para de alguna manera poner a los países en desarrollo al mismo nivel en algunos casos que países desarrollados ¿cómo ves este aspecto que me parece muy importante? el mismo argumento que lo hace posible para el internet para poder hacer que sea posible que otros científicos colaboren también hace que las personas en distintos países colaboren conjuntamente cuando yo subí a Sudáfrica hace poco trabajando con personas lo que fue sorprendente era que de hecho en el pasado era muy difícil para ellos colaborar con personas en India o sureste de Asia pero hoy por hoy tienen colaboración activa entre países diferentes así que creo que es parte del mismo fenómeno hasta cierto punto es una observación obvia pero creo que a veces estimamos el hecho de cómo nos organizamos o cómo esto determina nuestra organización probablemente como ustedes saben en algunos países había mucho interés para la enseñanza online para cursos masivos online y la gente dice ¿por qué necesitamos a las universidades y puedes aprender todo en línea? así que una de las grandes preguntas es en el futuro cómo el internet va a cambiar las maneras en las que los colegios y las universidades están organizadas a veces aunque ya es obvio que el internet está cambiando las comunicaciones y es obvio decirlo tiene implicancias en cómo nos organizamos también y conozco una de las cosas más interesantes es por ejemplo es que había un mapa que se hizo de quién texteaba a quién utilizando sus celulares y Inglaterra estaba más conectada a India y una parte porque obviamente los inmigrantes indios en Inglaterra texteaban siempre mucho a su familia así que pueden ver de hecho el efecto de estas conexiones que se dan de manera muy rápida esto también es relacionado a este cuando hablamos de estas dos culturas de esta división y cómo se está cambiando cómo se está cambiando porque hemos estado hablando de la cultura que todos hemos recibido que viene principalmente de Occidente principalmente de la incorporación de otras culturas para poner otras culturas y para mezclar conocimientos diferentes de Occidente no solo de una parte de la región o de una parte del mundo pero mezclarlo no era una pregunta no era una pregunta no era una no era una no era una pregunta a lo que me parece entusiasmante si has hecho la cultura de alta cultura creo que vemos lo mismo que se da en la cultura popular que no solamente es que cuando nosotros hablamos de la conexión de arte y ciencia siempre vemos esto siempre viendo en muchos tipos o formas de arte popular así que va a ser muy interesante ver si ciertas culturas pueden dominar como podían hacerlo cuando la cultura está siendo creada de una manera tan distribuida tan igualmente porque la visión de arte y ciencia hace 30 y 40 años era también una visión de alta cultura por lo que ha comentado es una visión mucho más de abajo hacia arriba porque esta nueva visión de arte y ciencia es de bajar hacia arriba y de la visión que tuvimos entre ciencia y arte que fue como idealizado y es un debate muy complejo en Europa en este momento hay una mujer que se llama Heltona de Bopni ella es la presidenta del Consejo de Ciencias de Europa y cree que las ciencias están en gran problema porque están bastante desconectadas de la sociedad y ella siente que se tiene que desarrollar lo que ella llama ciencia socialmente robusta y creo que es básicamente lo que tú estás diciendo con esta actividad de arriba hacia abajo así que creo que en Europa es bastante interesante en donde hay un gran debate acerca de comida genéticamente modificada y claramente si solamente hablas con los científicos no hay problema pero a veces apenas hablas con la cultura popular entonces mucha gente está preocupada no confían en lo que los científicos les dicen entonces ves creo un desarrollo muy importante en donde cada vez más gente está desarrollada en prioridades científicas más que los científicos en sí a ver si tenemos algunas preguntas del público veo varias manos levantadas tenemos unas personas con micrófonos hola ya ahí está ok en una de sus conferencias en una de sus conferencias Sir Ken Robinson decía y estoy de acuerdo con él en que los sistemas educativos en casi todos los países del mundo son iguales y decía se privilegia la educación del cerebro izquierdo entonces si esto es así en casi todo el mundo ¿cómo es que los profesionales vamos a tener más facilidad para poder llegar a esta a esta característica híbrida que nos permita cultivar ambos ambos cerebros movimientos como de educación en el pasado que básicamente asesorio o juntaban estas ideas el movimiento Montessori hablaba no solamente de pensar acerca de cosas pero hacer cosas entonces lo que es irónico es que muchas se capacitan mucho y nunca hacen nada entonces de hecho esta habilidad de poder cambiar entre el concepto mental o conceptualizar mentalmente y físicamente es una habilidad muy importante y creo que es una de las conclusiones del trabajo de Weinstein que de hecho los científicos exitosos les cuesta tener estas actividades esta práctica mental y física que involucran los procesos de pensamiento así que puede que sea posible integrar algunas formas de diseño de arte o de enseñanza de arte y ciencia hay muchas universidades con robótica por ejemplo y lo que es importante con programas de robótica es que si tienes artistas e ingenieros trabajando proyectos de robótica inmediatamente tienes que confrontar el desarrollo de software y la realidad del comportamiento de los robots así que yo sí pienso que vamos a ver cambios en la currícula y el problema por supuesto es que los sistemas educativos en las escuelas son muy conservadores y cambian muy lentamente y creo que Robinson siente que sí hay una crisis pero de hecho pienso que vamos a ver muchos nuevos desarrollos pensando siempre en la currícula y es un problema muy difícil incluso es muy muy difícil en programas en países desarrollados que siempre heredan currículas que han sido desarrollados en cualquier otro lado y cómo esto va a a darse en países como Perú es la primera vez que estoy acá no sé cómo se va a dar acá ¿no? Buenas noches doctor primeramente felicitarle de darle la bienvenida a nuestro país quería expresarle una inquietud tenemos normalmente nuestros alumnos ya son analógicos o perdón son este más digitales digitales y los profesores analógicos de alguna manera que recomendaría usted para que los profesores puedan formar alumnos que sean híbridos porque quizás esa sea nuestra actuación en el futuro gracias que integran lo que se llaman prácticas de estudio a la capacitación de estudiantes de ingeniería y creo que si van a una escuela de diseño mucha de la capacitación se da en estudios de diseño y esto es un acercamiento un enfoque distinto típicamente de lo que yo hago como científico cuando diseño un experimento así que pienso que hay cosas muy puntuales que hacer en el futuro sea ingeniería electrónica o cualquier otra carrera hay otras escuelas que lo están haciendo de manera exitosa como el MIT el MIT en nuestra universidad estamos obviamente de cómo capacitamos estudiantes a los estudiantes en humanidades y en ingeniería porque de hecho estos híbridos si es que ni siquiera comparten el vocabulario o la experiencia va a ser muy difícil incluso empezar a trabajar juntos así que pienso que es una pregunta híbrida lo que estamos queriendo hacer es facilitar para un estudiante de ingeniería que obtenga un segundo diploma en arte o diseño para que de hecho puedan tener un diploma de un tema y otro diploma de otro que a veces es el mecanismo que se da que funciona mucho de esto es muy experimental estamos hicimos una encuesta 100 internacionalmente y no hay un enfoque estándar hay mucha gente experimentando en cómo lograr hacer esto una pregunta en la actualidad en esta suerte como democratización de la ciencia existe algún lugar donde gente no científica pudiera estar envuelta o involucrada en proyectos científicos o investigación es decir si es que hay algún espacio en la web donde uno pudiera enterarse de proyectos e investigaciones en desarrollo y poder colaborar en ellos la diapositiva de la página que se llama BOINC que tiene inventarios de 300 proyectos distintos donde los científicos han estado poniendo proyectos disponibles para que los ciudadanos participen y a menudo empieza con tareas muy simples como analizar información pero luego mientras la gente se va involucrando pueden de hecho empezar a hacer tareas más sofisticadas veo INC creo que hay como 400 proyectos ahí en el momento pero igual son desarrollos recientes en Francia por ejemplo no sé no conozco una buena página en Francia buenas noches como como profesor yo soy profesor de arte pero siempre me ha gustado trabajar transversalmente y uno de los problemas que a los cuales me he enfrentado ha sido que por medio del arte se pueden enseñar o se pueden encontrar estrategias más efectivas para enseñar matemáticas o para enseñar ciencias sin embargo todavía hay mucha renuencia por parte digamos de los profesores mayores que tienen un enfoque más tradicional mi pregunta iba por el lado en su experiencia qué estrategias ha utilizado para convencer a personas mayores de repente más cercas de estos nuevos enfoques es un problema difícil porque muchas muchos científicos muchos mis amigos piensan que ellos son los expertos y el problema es que ciencias de la comunicación y los artistas están siempre ahí para básicamente absorber y mirar el conocimiento científico cuando de hecho lo que es importante es el diálogo y los retos o el reto que se da con este tipo nuevo de conocimiento entre la práctica científica y práctica artística en algunos círculos científicos ahora se habla de ciencias de la comunicación pero involucramiento o compromiso público que implica una negociación en donde de algún sentido el público o el artista trata de encontrar la agenda que se va a desarrollar entonces pienso que parte de los retos es establecer ambientes en donde todo el mundo trate a la otra parte como un experto al mismo nivel y conjuntamente definan cosas que quieran trabajar en la universidad hicimos un summer camp que es un taller de verano para chicos de 16 y 18 años y dijimos que los chicos de 16 años decidieran que parte del currículo se iba a enseñar durante el verano así que no es esto es lo que les vamos a enseñar no los estudiantes decían mira esto es lo que queremos aprender y esto básicamente incomoda a muchos profesores a muchos maestros pero pienso que este tipo de situación de diálogo es fundamental y como convences bueno a un científico que es conservador en la manera en la que enseña o funciona esto probablemente no hay manera de hacerlo si tenía una pregunta y dos curiosidades la pregunta era reconociendo el rol promotor que tiene el estado en muchos países como debería evolucionar la política pública de promoción tradicionalmente las políticas públicas sobre los temas que se han visto ahora están separadas por un lado la política cultural y de las artes por otro lado la innovación en ciencia y tecnología por otro lado la política social como cree usted o como ya se está cambiando si es que usted ya ha visto otras experiencias interesantes y las curiosidades son dos si pudiera hablar un poco más de la sonorización de data y lo de las tecnologías de la atención gracias la pregunta que me haces de cómo los gobiernos están tratando de confrontar yo solamente estoy más familiarizado con los Estados Unidos en este reporte en el que hemos estado trabajando en los últimos años de hecho se hizo porque la Fundación de Ciencia Nacional se dio cuenta de que estaban recibiendo propuestas de artistas que no sabían cómo financiar los artistas no tenían un PhD entonces no puedes dar fondos de una asociación de ciencia a alguien que no tiene un PhD así que cuando se revisó la propuesta por los científicos no había expertos en arte y no podían evaluar las propuestas que estaban recibiendo por parte de diseñadores y artistas entonces hay mucha discusión ahorita entre las agencias gubernamentales de cómo estos proyectos de investigación interdisciplinaria pueden aprobarse o evaluarse y financiarse y la respuesta es ahora hoy por hoy este mecanismo especial se está estableciendo porque es interesante porque si tienes un proyecto que es entre la Fundación de Ciencia y el Instituto de Salud y es entre los dos es muy difícil obtener esos tipos de proyectos financiados mientras que los proyectos de arte y ciencia involucran un poquito ciencias de la salud y ciencias físicas creo que actualmente las agencias están realmente empezando a darse cuenta de que hay una comunidad de investigadores que está creciendo muy rápida y las organizaciones no están diseñadas para poder trabajar con esta práctica emergente la segunda parte fue que él quería hablar sobre sonificación de datos lo que es interesante en los últimos 10 años ha habido un interés grande en la sonificación de datos si uno entra en línea pueden ver muchos ejemplos y algunos de estos ejemplos son bastante obvios muchos de ustedes o si alguno de ustedes ha trabajado en un hospital todos los dispositivos tienen alarmas de sonido desencadenadas por condiciones médicas de la persona que estás operando etcétera así que los instrumentos médicos o los diseñadores de instrumentos médicos tienen que diseñar un sistema de sonido para que el doctor pueda realizar su trabajo sin ser interrumpido todo el tiempo así que hay técnicas de hecho para poder captar la atención de alguien sin parar lo que ya están haciendo así que en Marsella en la universidad hay un ejemplo de un físico de plasma que trabaja con gas caliente y es un sistema de control bastante complejo resulta que él es músico de jazz también y él ha diseñado muchas maneras de sonificar generar sonido o convertir en sonido un montón de los circuitos de control así que las cosas que llaman su atención no de una como alarma pero solamente por cambios sutiles de lo que están pasando en su equipo entonces estamos empezando a ver ese tipo de ejemplos otro ejemplo también en la universidad de Texas en geosciencias siempre se ve muchos datos en muchas capas y cuando estamos viendo una capa específica y estamos tratando de entender qué es lo que está pasando mientras tanto en otra capa de la información pasa algo muy inusual así que mientras vas moviendo una capa de la información puedes utilizar la zonificación para poder captar la atención de que hay un parámetro en otra capa de la información que ha cambiado así que eso sería la tecnología de la atención en donde estás enfocado en una cosa pero también está pasando otra cosa que entra en tu percepción y luego dejas de prestarle atención buenas noches buenas noches buenas noches si haga su pregunta buenas noches primeramente permítame felicitarle por la enorme por la por la gran tarea que está llevando que me parece bastante innovadora y sobre todo revolucionaria supongo que su amado padre su genial padre en donde se encuentre debe sentirse muy muy feliz de que usted esté divulgando todo esto y bueno mi pregunta es la siguiente la inspiración trae la tecnología o la tecnología trae a la inspiración porque yo soy artista plástico y también me considero un híbrido desde muy niño hice bueno muchos descubrimientos gracias a mi creatividad sin embargo por la educación que recibí acá en el Perú yo era considerado una especie de inadaptado ¿no? que es muy diferente a ser desadaptado sin embargo tuve un padre maravilloso que supo de alguna manera canalizar mi creatividad y bueno soy artista plástico autodidacta y también he hecho arquitectura de interiores y el Perú ha sido mi laboratorio y entonces por eso la pregunta es esta ¿no? usted considera que estas personas a las que usted le llama híbrido como fue su padre y como las personas que usted acaba de mencionar ¿nacen o se hacen? desde mi punto de vista considero que nacen y tal vez en algún futuro puedan existir personas como usted o como algunas personas que estamos en esta sala que llegamos de alguna manera por alguna por alguna por alguna aparentemente casualidad pero no existe la casualidad ¿no? todo es por algo ¿no? desde mi punto de vista por supuesto entonces este el arte con la ciencia desde mi desde mi pequeña experiencia siempre han estado vinculadas ¿no? cuando uno pinta un cuadro de alguna manera está haciendo ciencia al combinar los colores estás haciendo ciencia al buscar el momento idóneo para que vuelva para que venga la inspiración sin embargo este romper los esquemas los prejuicios a las personas que de alguna manera han sido muy tecnificadas por todo lo que respecta al conocimiento científico ¿no? hay una hay lamentablemente una gran brecha que no hace que se estreche esos vínculos en mi caso yo he tenido algunos problemas para trabajar con ingenieros al desarrollar una obra pero después que ellos vieron mi obra recién se dieron cuenta que por ahí era ¿no? y bueno en todo caso este mi pregunta va por ahí ¿no? ¿cómo pueden cómo se puede lograr que una persona que esté en una universidad con educación convencional tenga también la posibilidad de llegar a tener una inspiración? muchas gracias primer comentario acerca de mi padre él me dio un consejo que creo que estaba errado él me decía que podía ser capacitado como ingeniero primero y luego como poeta pero no puede ser primero poeta y luego ingeniero y entonces esto tiene ciertas implicancias la ingeniería es dura y la poesía puede ser un poco más sencilla pero eso no es la manera en la que él vivió su vida porque como niño siempre estaba dibujando y cuando él estaba en la universidad él se ganaba dinero haciendo ilustraciones para textos así que desde su propia práctica él estaba aprendiendo al mismo tiempo arte mientras aprendía ciencia creo que parte del problema de los híbridos es cómo mantienes esa unión en la manera en la que básicamente pasas a través de tu carrera que creo que es por el ejemplo que yo di un diploma en ciencia y luego un segundo diploma posteriormente en diseño obviamente tiene cierta complejidad la pregunta mayor y tengo una charla distinta para esto en los efectos de la curiosidad y creo que básicamente me interesó esto porque tengo un colega indio que escribió muy bueno de la ética y la curiosidad básicamente buscar la curiosidad científica y artística y qué es lo que los motiva y de hecho están tan unidos en el imaginario cultural los científicos han crecido en el mismo ambiente que los artistas están influenciados por las mismas películas por las mismas novelas por la misma cultura popular y creo que parte de las dificultades es cómo mantienes esta curiosidad y cómo la mantienes en el imaginario cultural creo que básicamente a veces subestimamos la imaginación cultural y creo que esto es un punto que mi colega desarrolla a menudo a los científicos les gusta decir que la curiosidad es como la inocencia del niño y dice que eso es pura porquería la curiosidad está comprometida o tiene todo lo que está relacionado con lo que tú sientes con lo que tú deseas con lo que disfrutas con lo que te hace feliz así que esta idea de la curiosidad científica es está relacionada con el proceso muchos científicos te dicen que la ciencia está conducida por esta manera química de hacer preguntas y encontrar respuestas así que pienso que el tema de la curiosidad y la motivación claramente están unidas dentro del ser humano y no he leído a nadie que hable ni escriba de cómo capacitas tu curiosidad y creo que es un área bastante interesante una de las cosas que surgió en este reporte cuando se hacían las discusiones para escribir este reporte es que a veces en esta discusión entre arte y ciencia obtienes tienes la impresión de que el arte es a servicio de la ciencia y es una actitud que a veces te cruzas pero de hecho la motivación más profunda de las artes es la alegría la felicidad satisfacción personal y estas son cosas que no puedes escribir ni que puedes desarrollar criterio gubernamental en la misma manera en la que podrías no sé desarrollar un proyecto ni financiar un proyecto de ingeniería o de genética así que creo que es importante que las artes se aboquen y creo que es importante que tengamos comunidades de personas que desarrollen y disfruten viviendo vivir en comunidad hay culturas que están privadas de esto estas discusiones se tienen en círculos económicos porque la economía no es la única manera de medir si una sociedad está saludable o no está saludable creo que todo este tema de la imaginación cultural de lo que los niños de 6 años obtienen de sus alrededores es muy importante no sé si contesté todas sus preguntas pero buenas noches bueno primero felicitar y agradecer su ponencia bueno mi mi inquietud era en base a que frente a lo que usted estaba exponiendo yo encontraba que yo encontraba de que habían dos problemas el primero era que en general pienso que los científicos o los artistas a veces se dedican a su profesión y como que por ejemplo no están muy preocupados con el aspecto comercial y de alguna forma usted planteaba de que eso tenía que darse o sea era era importante que el invento del artista o del científico sea vendible porque por ejemplo aquí en el Perú las leyes a veces no favorecen ello por ejemplo si no me equivoco Indecopy que es la que patenta los inventos o los conocimientos niega por ejemplo la patente de conocimientos o inventos artísticos o humanísticos entonces digamos que dificulta mucho el desarrollo de las propuestas que eso estaba haciendo y también bueno mi pregunta también una tercera inquietud era de que manera su institución la que usted representa podría servir como una plataforma o un medio para facilitar la labor de las personas digamos como la mencionaba híbridas muchas gracias la propiedad intelectual es una pregunta compleja de hecho algunos de los estudios con los que nos encontramos en estas colaboraciones de arte y ciencia la propiedad intelectual era un gran problema y de hecho algunas de esas colaboraciones colapsaron porque los artistas no podían ponerse de acuerdo de cómo utilizar las cosas que habían descubierto o inventado en esa colaboración porque en muchos sentidos toda la idea de propiedad intelectual es muy diferente y en artes y humanidades y en ciencias e ingeniería es complicado por el hecho de que todo el sistema está cambiando rápidamente y de hecho como ustedes saben hay mucho debate de patentes que se hace para prevenir que otras personas utilicen los descubrimientos en lugar de ayudar o en lugar de poner el servicio de las personas el descubrimiento así que hay un número de este tipo de colaboraciones que de hecho crean un régimen dentro de la colaboración nada está protegido todo se comparte y una vez que se se va a lanzar al mundo exterior se toma una decisión de cómo se va a hacer esto toma tiempo consume tiempo hay una gran colaboración en Washington que funciona así hay compañías y investigadores en la colaboración de 40 a 50 y dentro de esto no hay propiedad intelectual ni hay protección de propiedad intelectual entonces luego tienen un mecanismo diseñado para que en algún punto esto pueda darse así que a veces en esta colaboración que yo menciono en la que estoy involucrado hemos escrito un acuerdo de colaboración antes de empezar de cómo lidiar con alguien en la colaboración si es que alguien surge le surge una idea cómo compartirla en los grupos de ingeniería o de ingenieros esa metodología casi no se establece pero ya cuando unes las ciencias y las artes es mucho más complejo no creo que tenga de hecho ninguna receta en particular como ustedes saben una de las cosas que ha pasado en algunos países es que hay una sensación de que la investigación médica nunca se utiliza por doctores y hay un campo que se llama medicina transicional y de hecho que hace cómo se lleva la investigación médica y cómo se traduce a prácticas diarias con doctores y eso es un proceso muy complejo por todas las complicaciones que surgen hablando de salud pero pienso que en la misma manera tenemos que buscar una colaboración de cómo traducir estas colaboraciones científicas al uso exterior sin ganancia o no ganancia sin lucro o con lucro y creo que hay mecanismos creo que la gente ya empezó a pesar y hay metodologías también para hacerlo una de las cosas de la universidad en la que yo estoy es que tenemos este programa de ciencias y artes y tecnología tenemos como mil estudiantes eso significa que en cualquier año dado probablemente van a haber 10 invenciones alucinantes en ese grupo de personas y cómo diseñes lo que oyemos los aceleradores para acelerar esas ideas y cómo esas ideas se traducen al uso de la sociedad y pueden ser diseñados no hemos todavía establecido el acelerador pero estamos en camino dos últimas preguntas dos últimas preguntas por favor hola ahí está bueno mi pregunta iba más por el lado de también tiene que ver con el comercio y el precio que se le da a las obras de arte pero por ejemplo actualmente se discute mucho sobre la burbuja económica del arte contemporáneo que va de la contradicción entre que las economías del mundo se están cayendo a pedazos por todas partes sin embargo las obras de arte siguen vendiéndose en millones y millones de dólares y siguen comprándose o sea la burbuja inmobiliaria estalla y la burbuja del arte contemporáneo sigue su vida tranquila sin embargo también que las piezas de arte se vendan a precios muy 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 grandes también tiene que ver con la idea de autoría que se tiene de las piezas pues una obra si es de Andy Warhol es un grabado de Andy Warhol y puede costar millones de dólares y la idea de autoría va por este ser este hombre o esta mujer que hicieron esta pieza y su nombre hace que esta pieza estalle en dólares o euros en las casas de subasta pero este tipo de arte que resulta de la actividad de que resulta de la congruencia entre el arte y la ciencia de alguna manera está rompiendo esta idea de autoría porque ves que la obra de arte no es solo de una persona sino que tiene que ver con la intervención de otras cosas otros instrumentos incluso otras personas o algunos animales entonces la idea de autoría se ve trastocada y me parece que se ven como obras que son de una de una autoridad más colectiva o más o menos se tiende a eso entonces ¿cómo ve usted este nuevo panorama de la autoría y de la comercio del arte y ¿cómo se pone quién o de qué manera se podrían poner precios a estas piezas de arte o si simplemente no se podría o tendría que verse otra manera de establecer un valor y bueno más o menos por ahí va mi pregunta gracias es una gran discusión hay mucha literatura escrita en 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 la distribución y cómo ha evolucionado hay algunas formas de arte que ya se han distribuido las autorías hay no sé a veces hay mucha gente que está o que forma parte y que tiene un interés financiero y lo mismo cuando es una película ¿no? cuando hay muchos autores en las películas y que también tienen un interés financiero en la película así que el ejemplo de la pintura es una excepción básicamente en mucho del arte del solo autor un solo autor y la autoridad de la firma y etcétera la otra cosa y no soy un experto en el campo tampoco creo que si ves el tamaño del mercado de arte comparándolo con el mercado de casas no están en la misma magnitud el arte o el mercado del arte es como el mercado del commodity es muy visible y probablemente va a continuar por un largo tiempo pero nos olvidamos que 300 años ese mercado de commodities no existía y cuando tú eras los medicis no comprabas pinturas comprabas al pintor y el pintor te pintaba una cantidad de pinturas al año o te pintaba tres iglesias al año así que te contrataban te pagaban por contrato y el pintor no tenía el beneficio económico de la capilla sextina así que este mercado de commodities en la pintura es reciente y quizás exista 100 años después o más tarde pero hay distintas formas de mezcla distintos sistemas económicos que se van a desarrollar obviamente alrededor de estas nuevas formas estamos en plena evolución Eduardo Kach que hace el tema de ingeniería genética de las petunias él también impreso esto para coleccionistas y los vende no vende la petunia porque no vive mucho pero ha hecho tiene una reputación y también trabaja paralelamente así que hay muchos mecanismos diferentes que se han desarrollado en estas colaboraciones de arte y ciencia hay un circuito económico a través de festivales y galerías de arte y él ha sido un artista muy exitoso que ha apoyado una manera muy distinta que el ejemplo de mercado de comodities no te puedo decir si es que en estas colaboraciones arte-ciencia si se va a vender el trabajo a casi 100 años pero nuevamente olvidamos que muchas formas de arte nos sobreviven por 100 años así que no tenemos idea de todo de lo que se ha hecho mucho de la cultura hace 200 años porque no tenemos documentación ni sistemas de anotación tampoco desarrollados en ese entonces de hecho la pintura es una excepción de hecho en el arte en general la última pregunta entonces dinner we have in the middle here Michael don't ask me a mathematical question did we lose the mic pasó se perdió el micro quería aprovechar lo que mencionó Roger es verdad el profesor no por favor si pueden llevar el micro a las personas que hay una persona que en medio y creo que hay una la mano derecha ya para concluir quería aprovechar Roger mencionó Antonio Montadas que es un artista español que estuvo acá hace cerca de 10 años en efecto viene la próxima semana a Lima y dará una conferencia el próximo viernes en el Museo de Arte de Lima a las 7 de la noche todos están invitados entrada libre ¿qué pasó? si parece bueno parece que parece que se han se han concluido las preguntas por un tema del artista parece que no hay el micro a ver la última a ver a capela para los que vinieron anoche mi padre cuando estudiaba trabajó con otros estudiantes inventando combustible para cohetes y cohetes y hacían estos experimentos en la universidad en el campus afuera justo del comedor de la facultad y habían tantas explosiones que dañaron de hecho el césped y el suelo y les llamaban la escuadra suicida y la universidad les pidió que hagan estos experimentos fuera del campus lo que fue interesante en este grupo de estudiantes era que mi padre era uno de ellos que era el líder del grupo pero su mejor amigo era un estudiante chino que se llamaba Qian que los americanos sacaron de Estados Unidos y lo mandaron de regreso a China y luego él de hecho empezó el programa de cohetes en China y esta escuadra del suicidio era muy distinta entre sí tenían esta reputación porque obviamente había explosiones por los desarrollos de proyectos así que siempre les hacían las bromas quiero agradecer a Roger no solo por la presentación pero por los tres días en un rato presentaciones y invito a todos si no han estado allí para el art y optics show que es aquí Fundación Telefónica que todos están invitados es un gran y no se puede perder un colega también un colega que también ayudó a Sean Kubit intelectual él es de Great Britain y creo que es una oportunidad única de apreciar la evolución de las relaciones entre la edad y la tecnología muchas gracias a Roger por esta presentación muchas gracias muchas gracias thank you ¡Gracias!